Nandito no ha llegado, ¿verdad? No, mi amor. Mira la hora que es. Me dijiste que fue al cine. Ay, a esta hora hace mucho que la función terminó. ¿Se habrá quedado tomando un café con sus amigos? No, Luis Fernando. Tengo el presentimiento de que Nandito fue a casa de Soraya. ¿Qué estará nervioso por los estudios? Mañana temprano voy a ver qué tiempo. Hasta mañana entonces, Agrippina. ¿Ya quieres dormir? Sí, tengo un pequeño dolor de cabeza. Buenas noches. Mi amor, ¿me vas a dar un beso? Sí, disculpe. Fernando, yo espero que esto no se repita. Y quiero pensar que de verdad el resultado del juicio fue un golpe muy duro para ti. Que te debilitaste y volviste a tomar como... como hacía mucho que no lo hacías. Por favor, Luis Fernando, que esto no se repita. ¿Me estás oyendo? ¿Me entiendes? Dame un beso, ¿sí? Dame un beso. Anda, anda. Por favor, Luis Fernando, déjame. Eres mi esposa. Estás en estado inconveniente. Ya duérmete, por favor. ¿Vas a empezar a negarte como cuando regalaste a Nandito? ¿Y tú vas a volver a tu pasado de alcoholismo? Como cuando te conocí. Cuando una mujer no le cumple al marido, este se busca otra. Búscatela si quieres. Ah, pues ahora mismo salgo a buscarla. Ay, qué mareado estoy. ¡Ve! ¡No! ¡Espérate! Me estás sorprendiendo, Luis Fernando, por favor. ¿No me quieres? Por supuesto que te quiero. Y si te tolero esta situación es porque en este momento te comprendo. Aunque no vuelva a suceder. Porque voy a empezar a dudar de tu amor. La quieres mucho, Luis Fernando. Los dos la queremos sin pensar jamás en que no la concebí. Pero no voy a permitirle groserías. Tráimate ya, por favor. Tranquilízate. Algo le debe haber pasado para que se enojara. Dime. ¿No encontraste agradable al muchacho? No pude ni verle la cara. Se fue sin despedirse. ¿O acaso se despidió de ti? Sí. ¿Cuándo te vas a ocupar del muchacho? Hoy mismo, María. Retira la denuncia. Es lo más fácil. Tú no te preocupes. Recuerda que soy abogado. Ese raterillo estará pronto en la calle. Constituyendo un nuevo peligro para las incautas que, como tú, se deja llevar por sus sentimientos. Hasta luego. ¿Vienes a comer? Sí, María. Si quieres advertirme, hazlo. Pero te prometo que hoy no voy a volver a tomar. Eso espero, Luis Fernando. Y no necesitas que te advierta nada. Tú sabes muy bien lo que haces. ¿O no? Bueno, ya no te enojes. ¿Me perdonas? Fernando. No lo vuelvas a hacer. Por favor. Por favor, no lo vuelvas a hacer. No, no lo volveré a hacer. No. No. Hasta la tarde. Mi amor. Vengo a hacerte una invitación para esta noche. ¿A dónde quieres ir? Al teatro. ¿Y tus papás también van? Sí, tita. Ellos ya saben. ¿No te agrada la idea? Sí, claro que sí, Luis Fernando. ¿Qué te pasa, María? Es que leí una noticia en el periódico de unos muchachos menores de edad que agarró la policía. Ay, ya sabes cómo me entristece en estas cosas. Te voy a tener que prohibir que lo leas. Creo que es lo mejor. Entonces, ¿sí vamos al teatro? Sí, Luis Fernando. No voy a poder estar tranquila pensando que Nalito va a ir a verla. Lo sé, mi amor. Es que hay que evitar que vaya como sea. Entiéndelo, María. Nandito ya entró en esa etapa de la vida en que los hijos quieren resolver sus problemas por sí mismos. A su modo. Ay, pero mi amor, mira, piensa que... Yo pienso lo mismo que tú. Pero no puedo detenerlo. Si insistimos, lo vamos a obligar a hacerlo a escondidas. Y es peor. Me inquieta mucho todo esto, pero ya no podemos defenderlo, María. Él sabrá cómo defenderse sin cometer un error. Porque como no lo dijo, ya es un hombre. ¿Tranquila? No te imaginas cuánto. Espero que Nandito no vuelva a caer. No lo hará. ¿Y cómo se porta Ángeles? De lo mejor, hicimos bien en suspender el viaje. El hijo del licenciado Almenteros no ha vuelto a buscarla. Y ella no pierde sus clases. Ojalá que cuando ponga sus ojos en otro valga la pena. Sí, ojalá. Bueno, me voy a ocupar de las venas. ¿Qué es lo que haces, amor? Mi amor. María, necesito hablar contigo. Ya sé de qué eres, Fernando. Soraya no está muerta. Entonces Soraya también vino aquí. Yo apenas crucé dos palabras con ella. Mi amor, me quedé helada, me quedé sin habla al verla. Imagínate, luego tu mamá me contó esa historia increíble, de verdad. No debió venir. Tu mamá habló mucho con ella. Parece ser que está arrepentida. Pasaron muchos años sin que diera señales de vida. Enferma. Se casó de nuevo, enviudó y regresó. Quizás sea cierto su arrepentimiento. ¿De veras lo crees? La verdad sentí miedo, Luis Fernando. No quiero volver a verla. De todas maneras, para la ley está muerta. ¿Piensas hacer algo? No, no, yo no. A nosotros no nos afecta en absoluto. No te preocupes. Ella que haga lo que quiera. No deseo tener ningún tipo de acercamiento con Soraya. Doña Victoria le dijo que la perdonaba, pero que nunca más volviera por aquí. Ojalá no vuelva. ¿Se habrá dormido, tita? Seguramente. Tengo unas ganas de que llegue el día de la fiesta. ¿Para qué? Para conocer al enamorado de nuestra hija. Ay, pero qué impaciente eres. No te rías. Mira que eso me tiene muy preocupado. ¿Preocupado? ¿Pero por qué, Luis Fernando? Quizás no sea digno de ella. Bueno, ya la conoceremos. No le entregaré mi hija a un tipo que no la merezca. Eso tenlo por seguro. Calma. No prejuzgues, debemos esperar. Sí. Y confiar en la sensatez de tita es cierto. Vamos a tener fe en ella. No ha recibido en esta casa más que buenos ejemplos y nuestro cariño, ¿no? De todas maneras, no tendré tranquilidad hasta que conozca al joven. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Es amiga de la profesora. Le contó todo cuando supo que Verónica le iba a dar clases a nuestra hija. ¿Y no le pediste que no le dijera nada a la niña? Sí, sí. Y me prometió no hacerlo. Pero no sé. No sé si cumpla. Lupe dice que es buena y... Y bueno, tu mamá también. Sí, así parece. Pues, mi amor, confiemos en ella, entonces. Estás muy optimista hoy. Mira, mi amor, no tiene por qué decirle nada. ¿Qué gana con eso? ¿Emargarle la vida a tita? ¿Con cuál fin, mi amor? Sí, tienes mucha razón. En serio, mi amor. No le harás caso a los berrinches de tita. Verás que un día amanece así, como si nada... ¿Nunca dejarás de quererme? ¿Nunca, mi vida? Nunca. Nunca. Hola, mi amor. Me contó Lupe que le preguntaste Dónde tenía yo el juego de esmeraldas y brillantes que me regalaste Sí, ya me dijo que lo llevaste a una joyería para limpieza y reparación Sí, pero es verdad No, si yo no digo que no sea verdad Bueno, es que me dio la impresión como me lo contó Lupe Que dudabas de su palabra No dudé Pero si hubiera dudado, al asegurármelo tú no tengo por qué dudar más Tú nunca me has mentido No los mento ¿Qué? Buenas noches, mi amor Menos mal que llegas para la cena No, prefiero dormir Creo que me debes una explicación Luis Fernando ¿Por qué estás así? ¿De dónde vienes? ¿Y qué celebrabas? ¿Yo? Hacía mucho que no tomabas El cumpleaños de un cliente importante de la compañía Tú no lo conoces Perfume de mujer Vas a darte un baño, ¿verdad? No, estoy cansado Bañate Para que se te quite lo que hace tiempo no tenías Tengo sueño Me haré un café Luis Fernando Luis Fernando Luis Fernando Luis Fernando, despierta Tienes que tomarte un café y bañarte, mi amor La niña quiere cenar contigo No es conveniente que te vea así Luis Fernando Luis Fernando Déjame dormir Por favor, Luis Fernando No me hagas perder la paciencia ¿Tú eres la que hablas de paciencia? Paciencia la mía ¡Dandito! ¡Dandito! ¿Qué te pasa? Estaba medio dormida Tuve un sueño horrible con Dandito Tranquila, mi amor Otras veces ha llegado después de las doce No, no, no Vamos, vamos abajo a esperarme yo No puedo dormir hasta que llegue Como quieras Vamos, Anil Te aviso por teléfono, mi amor ¿Y si Soraya vuelve a tu oficina? Ya veré qué pretexto encuentro para no recibirla Que olvide esos malos pensamientos Soraya no tiene por qué vengarse No le hicimos ningún daño Ella fue quien nos lo hizo a nosotros Es que vi odio en su cara, Luis Fernando Llorando, pero... Pero vi odio en su cara Han pasado muchos años, mi amor Si hubiera querido vengarse No habría esperado tanto para regresar Sí, también he pensado eso Pero como estuvo tanto tiempo enferma No te preocupes Por lo que a mí respecta, Soraya no te va a hacer sufrir Confía en ti, mi amor ¿Qué te parece si... Si comemos juntos afuera? Muy buena idea Te espero en la oficina a las dos Ahí nos vemos Dios mío, ¿será posible? Nandito se aprovechó de nuestra confianza para irse escondidas Detrás de ella, seguramente No me lo negó No intentó siquiera defenderse Pero, ¿qué habrá querido decirme al afirmar que... Con lo que me cuente mañana me voy a alegrar? ¿Qué? Buenos días, mi amor ¿Termiste bien? Sí, ¿y tú? También ¿Se habrá despertado Nandito? Me imagino que no Pronto tendrá que regresar al colegio Por supuesto ¿No tienes miedo a que salga María? No, no, claro que no, ninguno Confío mucho en él ¿Tienes los ojitos rojos como si no hubieras dormido bien? No, quizá dormí demasiado Mi amor ¿Quieres que vaya a ver a Nandito para sondear si sigue contra mí después de lo que hablaste con él? No, 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 no Mira, todavía es muy pronto, ¿no? No precipites las cosas Déjala ahora y vete tranquilo a la compañía Está bien, María Pero tengo unas ganas enormes de que amanezca un día En que mi hijo me tienda a los brazos sin rencores ¿Cómo haces para mantenerte siempre tan hermosa? Tu amor es mi secreto Otro año más de casados, María Sí, otro año más, mi amor ¿Feliz? Muy feliz ¿Y cómo no serlo si te tengo a mi lado? María, quizá sea un poco tarde para preguntarte algo que me intriga No te hablé antes de ello por no creer lo apropiado ¿Qué es, mi amor? Cuando estuviste en la cárcel empeñada en divorciarte de mí Mencionaste varias veces que tenías unas pruebas ¿Cuáles eran? Resultaron ser otra de las infamias de Soraya Que Dios haya perdonado Esas pruebas llenas de falsedad Ya no existen Yo misma las destruí Mi amor Ahora lo único que existe entre tú y yo Es nuestro amor Nuestro gran amor Que será eterno ¿Estabas platicando con Tita? Sí, quiso darme una sorpresa ¿Cuál? Una tontería Quería pedirme permiso para tener novio con el que quiere llegar a casarse ¿El mismo muchacho de la fiesta? No Ignoro lo que puede haber pasado con ese joven Pero no quiero saber nada de él Entonces, ¿tiene otro enamorado? Me dijo que no, que no existe todavía Pero no sé, por la manera de hablarme Tuve la impresión de que se arrepintió de lo que quería decirme Que sí hay alguien A no ser que se trate de... ¿De quién? Del primo de su amiga Pili, Bernardo Garduño Estuvo también en la fiesta Sí, sí, yo sé quién es Y la verdad no me parece mal muchacho Es un poquito grande para ella, ¿no crees? ¿No estarías de acuerdo? Bueno, me gustaría para Tito un muchacho de su edad Pero, claro, a fin de cuentas Pues es ella la que tiene que decidir sobre el particular Sinceramente, ¿quién te gustaría más? ¿Bernardo Garduño? ¿O el enamorado que me presentaste el día de la fiesta? Bueno, pues... El que te presenté Pero te repito, en definitiva Es Tito la que tiene que decidir ¿Cómo dan tus nervios, mi amor? Creo que perfectamente bien María Tengo que decirte algo que tarde o temprano tendrás que saber ¿De qué se trata, Luis Fernando? No te asustes, no es nada grave Además, estamos los dos juntos queriéndonos como siempre Para poder afrontar cualquier problema Y lo dices de una manera que... ¿Francamente me alarmas? ¿Qué es, Luis Fernando? Habla, por favor La misma directora me lo confirmó Tita es hija de Verónica Dios No se terminan los problemas La presencia de Verónica cerca de Tita es peligrosa Permite que le siga dando clases Bajo la promesa que jamás le dirá que es su madre ¿Y tú crees que va a cumplir su palabra? Tiene que cumplirla Luis Fernando, mira Piensa que para una madre que ha perdido a su hija durante tantos años Si de pronto la encuentra, lo que más desea es llamarla hija Echarla en sus brazos Pedirle perdón por la locura que cometió Al abandonarla en un nacido de huérfanos Cálmate, cálmate, por favor Mira, yo dudo que Verónica pueda contenerse Sabiendo que Tita es su hija Seguramente querrá abrazarla Debemos afrontar la situación Y confiar en que todo irá bien ¿De acuerdo, mi amor? Hombre, Fernando Ah, pero, mira ¿Sabes qué, mi amor? Deja las averiguaciones de mi cuenta Te prometo enterarme de todo Temo que te puedas dejar llevar por el sentimentalismo Ay, no, Luis Fernando Sé que la felicidad de Tita es primordial para ti Y por nada del mundo la lanzaría en los brazos de un hombre que... Que no la merezca ¿Puedo pasar? Por supuesto, es tu casa María ¿Puedes escucharme? Si eres breve, porque yo también quiero decirte algo Si es así, habla tú primero ¿Qué me vas a decir? Quiero el divorcio ¿Quieres divorciarte? Imagino que tú también deseas quedar libre María, pero... Sé que te aburro Que no he sido la esposa que deseabas Que te tengo abandonado Por nuestro hijo perdido Pero no me merecía una traición semejante Por eso lo mejor es que te deje el camino libre Para que sin problemas puedas casarte con Penélope Yo no pienso casarme con Penélope Ni quiero divorciarme María, tú me tienes que perdonar ¿Perdonarte? Y comprenderme Lo de Penélope fue una locura A la que llegué obligado por las circunstancias Pero no es a ella quien quiero Nunca la he querido Te quiero a ti Solamente a ti Tú eres la verdadera mujer de mi vida La que querré hasta mi muerte Te pido una nueva oportunidad Te juro que aunque tú no pongas de tu parte Aunque para ti esté primero nuestro hijo perdido Nunca volveré a mirarle la cara a otra mujer que no seas tú Podría creer en tu palabra Te lo juro Te lo juro por... Por ese hijo Que no aparezca nunca si llego a faltar a mi juramento No, no digas eso Por Dios, no digas eso Te dejo Para que lo pienses Quiero otra oportunidad Nuestro hijo No es ese delincuente De todas maneras necesita ayuda No tengo por qué darse Porque te has vuelto un orgulloso Porque pones por encima de la caridad cristiana tu nombre María Te exijo que de ahora en adelante Te comportes con el decoro que corresponde a una señora casada El doctor Carreras debe verte ¿Pero qué haces, María? Déjame que te pida de rodillas Que lo ayude Quizás así pueda conmoverte mi súplica Por Dios, levántate Déjame que te ruegue Déjame ¿Cómo le rogaría a Dios? Déjame implorarte la libertad de ese pobre muchacho No nos robó nada Y tú le vas a robar el honor La oportunidad de ser bueno Lo vas a marcar para toda la vida a Luis Fernando Ten piedad Ten piedad de él Está bien, María Voy a sacar a ese joven de su encierto La niña todavía no entiende de estas cosas Eres tú la que me importa Ay, por favor, yo no te importo Ya te dije que era el cumpleaños de un cliente Solo que como ya perdí la costumbre Anda Discúlpame Está bien Te disculpo ¿Vas a desayunar? No, no tengo tiempo Pediré que me lleven un jugo al despacho Ordeno unos papeles y me voy a la compañía No sigas enojada conmigo ¿A cuándo seguir esta situación, María? ¿Por qué te portas egoísta conmigo? ¿Por qué no quieres permitirme aunque solo sea el recuerdo de mi hijo? Perdóname Yo no lo puedo evitar Es algo que jamás podré arrancar de mi mente Mi hijo Ese hijo vivo Muerto que nunca olvidaré Ya hemos platicado que podemos encargar uno Si no te basta con María de los Ángeles ¿No te parece buena idea? Luis Fernando Podría decirte que Que sí, para evitar problemas Pero no quiero mentirte ¿No sabes cuánto me duele haberte hecho pasar tantos años de amargura, Luis Fernando? No digas eso, María Soy feliz a tu lado a pesar de todo Es que debes quererme demasiado Para aceptarme con tantas angustias Ven Te quiero Te quiero y tú lo sabes Te querré siempre más que a nada en el mundo Pero me duele que sufras por lo que no tiene remedio A veces me molesto porque no quiero verte padecer Pero aunque no lo demuestre Yo te comprendo, María Y te lo juro Lo único que deseo es que ese hijo existiera Y yo pudiera encontrarlo Para traértelo a tu lado y entregártelo Ay, Luis Fernando Pero desgraciadamente Tan solo vive en tu pensamiento En tu recuerdo Vamos Duérmete otra vez Trata de descansar Sí, María Sí, hija María María Mi amor Por favor Perdóname No podrás reprocharte Si sientes rencor hacia mí Si Si sientes deseos de vengarte Luis Fernando Si yo te guardara rencor Si quisiera vengarme de ti Te estaría separando definitivamente de nuestro hijo Y no es eso lo que quiero Entonces ¿Me ¿Me perdonas todo? Por el bien de nuestro hijo Tiene que ser así Solo 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 por él Por los dos, Luis Fernando Por ti también María María Mi María ¿Cómo podré corresponder a lo que haces otra vez por mí? Olvidando el pasado Empezando 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 una nueva vida ¿Y los dos? Los dos, mi amor Los dos Junto a nuestros hijos Pero Quizá más adelante Al recordar lo que No 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 lo recordaré Porque desde este momento No se volverá a tocar Este punto En nuestra casa María María Mi amor Ahora voy a llamar a tu hijo Voy contigo Voy contigo No No, 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 espera Lo traeré hasta aquí ¿Qué te pareció la plática con Nandito, mi amor? Bueno, Luis Fernando Pues Nandito no se preocupa por Soraya Sino por Alicia Montalbán Es lo mismo Porque la niña está en manos de Soraya Ay, sí, ya sé, mi amor Parece que aprueba sin problemas La amistad de Nandito Con la jovencita Mi amor No quisiera ver a Nando Nunca más mezclado con esa mujer Ni para quererla Ni para combatirla Pero Pues comprendo a mi hijo Hola Estaba con... Sí, ya sé Y fuiste con papá Estás molesto, ¿verdad? ¿Por qué saliste a buscar a nuestro hijo? No, María, no Entonces, ¿qué te pasa? A mí... Nada De veras, mi amor No tengo nada Que mucha honra María la del barrio soy No tengo nada No tengo nada Que te pasa Sí, ya sé